¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a combinar glúteos y abdomen. Un combo perfecto que lo vamos a hacer utilizando una banda elástica. La rutina completa tendrá una duración de 30 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo comenzamos con el abdomen, para ello colocamos la banda elástica así en nuestros pies, nos vamos a acostar, llevaremos nuestras manos en nuestra nuca y lo que vamos a hacer es estirar una pierna y la otra, como si estuviésemos pedaleando una bicicleta generando esa resistencia con la banda elástica. Activamos ese temporizador y vamos allá. ¡30 segundos de trabajo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora vamos a mantener la banda elástica en esta misma posición y lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a voltear, nos pondremos boca abajo y vamos a por esos glúteos. Aquí esta parte no la voy a editar para que ustedes vean todo el proceso de cuando me acomodo la banda elástica. Nos acostamos aquí, como les digo, de esta manera, en esta posición y ya vamos a abrir y cerrar nuestras piernas, generando esa fuerza con la banda elástica. Vamos, activamos ese temporizador y aquí vamos, dale caña por y para ti. Vamos a darle esa forma bonita que queremos a nuestros glúteos. Vamos, vamos. Un poquito más, quema que quema. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, vamos a hacer patada de glúteos. Para ello vamos a colocarnos la banda elástica en nuestras rodillas porque queremos, bueno, que se quede bien firme. Entonces el truco o la manera más cómoda para mí es colocarlo de esta manera. Primero la pongo ahí a la altura de mis rodillas, luego me pongo en esta posición apoyada en mis rodillas. Cuando ya tengo un lado asegurado, ahora voy a colocar la banda elástica en el pie en donde voy a hacer la patada. Bueno, yo creo que ya viendo el video como que lo entienden mejor. Ya puestos aquí, vamos con la patada de glúteos teniendo la banda elástica asegurada con la otra rodilla. Aquí vamos con toda la fuerza y patada a tope, vamos, profunda. 30 segundos de trabajo. Aguanta un poquito más, vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, de nuevo vamos a hacer el mismo proceso porque vamos a hacer de nuevo patada de glúteos. Pero ahora con la otra pierna, así que aquí, bueno, toca acomodarse la banda elástica desde el principio. La ponemos así a la altura de nuestras rodillas. La vamos a pisar y ya cuando tengamos la banda asegurada en el lado de la rodilla que se va a quedar apoyada. Ahora sí, la otra mitad, por decirlo así, la colocamos en nuestro pie. Ya teniéndolo ahí, comenzamos con la patada de glúteos. Aquí movimiento controlado, una patada muy controlada, no tiene que ser muy rápida. Activamos ese temporizador y de nuevo 30 segundos de trabajo. Eso es, vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Siguiente ejercicio, vamos a hacer abducción de caderas. Para ello nos vamos a colocar la banda elástica de nuevo aquí. Un poquito por debajo de nuestras rodillas aproximadamente para que no se resbale mucho con nuestros legs. Por encima, perdón. Y aquí ya teniéndolo así, abrimos y cerramos. Aquí movimiento controlado, no lo hagas muy rápido. Y de nuevo activamos ese temporizador. Siente ese trabajo, vamos, disfrútalo por y para ti. Es tu momento, vamos. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Siguiente ejercicio, vamos ahora con el abdomen. Aquí vamos a tomar nuestra banda elástica y la vamos a sujetar con nuestras manos. La vamos a colocar a la altura de nuestras muñecas aproximadamente. Aquí brazos estirados y aquí subimos y bajamos. Movimiento controlado, aprieta fuerte ese abdomen. Vamos, 30 segundos de trabajo. Eso es, vamos un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Muy bien, ahora vamos de nuevo con abdomen o seguimos con el abdomen. Aquí vamos a colocarnos la banda elástica a esta altura aproximadamente por debajo de nuestras rodillas. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ya una vez que lo tengamos ahí bien acomodada, nos acostamos. Tenemos la pierna en tensión y aquí vamos a tocar una rodilla y la otra con nuestra mano contraria. Vamos, activamos ese temporizador. De nuevo, 30 segundos de trabajo. Vamos, fíjate bien en el ejercicio. Cópialo bien, vamos. 30 segundos apretando ese abdomen ahí a tope. Sí, ya sí, vamos un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, bajamos la banda elástica un poquito a la altura de nuestros tobillos. Vamos de nuevo con abducción de caderas. Aquí nos vamos a colocar de esta manera, en esta posición. Una rodilla queda ligeramente flexionada en el suelo. Y la otra sí la subimos al máximo. Vamos, 30 segundos de trabajo. Apreta fuerte esos glúteos al subir, al abrir. Vamos allá, a tope de ganas. Disfrútalo, vamos. Quema que quema. Eso es, vamos. Dale caña. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Ahora vamos al mismo ejercicio, pero vamos a cambiar de lado. Aquí giramos. De nuevo nos acomodamos mejor la banda elástica. Nos acostamos de lado, flexionando ligeramente la rodilla que está apoyada en el suelo. Y aquí de nuevo subimos y bajamos. Ahí pon tus manos como apoyo en el suelo. Vamos. 30 segundos de nuevo. Ahí, ahí, vamos. Aguanta un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Y aquí nos vamos a colocar en posición de puente de glúteos. Aquí voy a colocar la banda elástica por debajo de mis rodillas aproximadamente. Nos colocamos de esta manera. Y aquí vamos a subir los glúteos arriba. Y vamos a abrir y cerrar nuestras rodillas. Intentando mantener los glúteos bien fuertes arriba. Vamos, 30 segundos de trabajo. Abre y cierra, vamos. Sigue así, vamos. No pares, aguanta. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Aquí respira unos segundos. Y ahora sí vamos con puente de glúteos directamente. Aquí subimos y bajamos. Empuja esos glúteos con tus talones. Vamos, aquí movimiento controlado. De nuevo, 30 segundos de trabajo. Eso es. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Ahora, de nuevo, respira unos segundos. Y aquí vamos a hacer un combinado de puente de glúteos más apertura. Ya lo tienes. No, fíjate bien aquí. Empujo, abro, cierro y bajo. Vamos, activamos ese temporizador y vamos allá. 30 segundos. Recuerda que al subir, la fuerza van de tus talones. Vamos. Un poquito más. Vamos, sigue conmigo. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Respira un poquito. Afloja un poquito esas piernas. Y vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí nos retiramos la banda elástica de nuestras piernas porque ahora vamos de nuevo con el abdomen. Y vamos a colocar de esta manera. Bueno, la banda elástica la colocamos aquí en nuestras muñecas. Y vamos a tener los brazos en una ligera tensión. Vamos a un lado. Y al otro lado con una pausa en el centro. Vamos, ya lo tienes. Activamos ese temporizador y de nuevo 30 segundos de trabajo. Un poquito más. Vamos, sigue así. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Ahora respira un poquito y vamos de nuevo con el mismo ejercicio. Pero ahora todo el rato hacia el mismo lado. Partimos desde el centro y vamos todo el rato hacia el mismo lado. Aquí el abdomen bien apretado. Vamos de nuevo 30 segundos cañeros. Ahí a tope. Vamos. Un poquito más. Cambiamos de lado en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Siguiente ejercicio, el mismo, pero ahora hacia el otro lado. Vamos, ya lo tienes. Ya sabes cómo va desde el centro. Vamos todo el rato hacia el mismo lado. Recuerda en todo momento ese abdomen apretado. Vamos, 30 segundos de trabajo. Vamos, ya casi lo tienes. Es un poco más, 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Muy bien, siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar la banda elástica de nuevo en nuestros pies y vamos de nuevo con la bicicleta. Pero aquí vamos a acompañar el movimiento con nuestros brazos. Fíjate bien aquí. Coloco mis brazos de esta manera y intento tocar cada rodilla con el codo contrario. Ejerciendo esa fuerza con mis pies. Vamos, 30 segundos de trabajo. Vamos, 30 segundos de trabajo. Hemos terminado esta primera ronda, esta primera serie de toda la rutina. Descansa 45 segundos de recuperación. Nos vamos colocando en posición de trabajo que empezamos de nuevo la rutina en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, se acabó el descanso. Ahora aquí de nuevo vamos a comenzar. Nos colocamos la banda elástica de esta manera en nuestros pies. Aquí de nuevo la bicicleta, fíjate bien. Vamos a ir pedaleando con la banda elástica a un lado y al otro lado. Vamos, movimiento controlado. Activamos ese temporizador y vamos allá. 30 segundos. Eso es. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Ahora vamos a mantener la banda elástica en esta misma posición. Y lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a voltear, nos pondremos boca abajo y vamos a por esos glúteos. Aquí esta parte no la voy a editar para que ustedes vean todo el proceso de cuando me acomodo la banda elástica. Nos acostamos aquí, como les digo, de esta manera, en esta posición. Y ya vamos a abrir y cerrar nuestras piernas generando esa fuerza con la banda elástica. Vamos, activamos ese temporizador. Y aquí vamos, dale caña por y para ti. Vamos a darle esa forma bonita que queremos a nuestros glúteos. Vamos, un poquito más. Quema que quema. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer patada de glúteos. Para ello vamos a colocarnos la banda elástica en nuestras rodillas porque queremos, bueno, que se quede bien firme. Entonces el truco o la manera más cómoda para mí es colocarlo de esta manera. Primero la pongo ahí a la altura de mis rodillas. Luego me pongo en esta posición apoyada en mis rodillas. Cuando ya tengo un lado asegurado, ahora voy a colocar la banda elástica en el pie en donde voy a hacer la patada. Bueno, yo creo que ya viendo el video como que lo entienden mejor. Ya puestos aquí, vamos con la patada de glúteos teniendo la banda elástica asegurada con la otra rodilla. Aquí vamos con toda la fuerza y patada a tope. Vamos, profunda. 30 segundos de trabajo. Aguanta un poquito más. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio. De nuevo, vamos a hacer el mismo proceso porque vamos a hacer de nuevo patada de glúteos, pero ahora con la otra pierna. Así que aquí, bueno, toca acomodarse la banda elástica desde el principio. La ponemos así a la altura de nuestras rodillas. La vamos a pisar y ya cuando tengamos la banda asegurada en el lado de la rodilla que se va a quedar apoyada, ahora sí la otra mitad, por decirlo así, la colocamos en nuestro pie. Ya teniéndolo ahí, comenzamos con la patada de glúteos. Aquí movimiento controlado. Una patada muy controlada, no tiene que ser muy rápida. Activamos ese temporizador y de nuevo 30 segundos de trabajo. Eso es, vamos un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Siguiente ejercicio, vamos a hacer abducción de caderas. Para ello, nos vamos a colocar la banda elástica de nuevo aquí. Un poquito por debajo de nuestras rodillas aproximadamente para que no se resbale mucho con nuestros legs. Por encima, perdón. Y aquí ya teniéndolo así, abrimos y cerramos. Aquí movimiento controlado. No lo hagas muy rápido. Y de nuevo activamos ese temporizador. Siente ese trabajo, vamos, disfrútalo por y para ti. Es tu momento, vamos. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Siguiente ejercicio, vamos ahora con el abdomen. Aquí vamos a tomar nuestra banda elástica y la vamos a sujetar con nuestras manos. La vamos a colocar a la altura de nuestras muñecas aproximadamente. Aquí brazos estirados y aquí subimos y bajamos. Movimiento controlado. Aprieta fuerte ese abdomen. Vamos, 30 segundos de trabajo. Eso es. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Muy bien, ahora vamos de nuevo con abdomen o seguimos con el abdomen. Aquí vamos a colocarnos la banda elástica a esta altura aproximadamente por debajo de nuestras rodillas. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ya una vez que lo tengamos ahí bien acomodada, nos acostamos. Tenemos la pierna en tensión y aquí vamos a tocar una rodilla y la otra con nuestra mano contraria. Vamos, activamos ese temporizador. De nuevo, 30 segundos de trabajo. Vamos, fíjate bien en el ejercicio. Cópialo bien. Vamos, 30 segundos apretando ese abdomen ahí a tope. Sí, ya sí, vamos un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, bajamos la banda elástica un poquito a la altura de nuestros tobillos. Vamos de nuevo con abducción de caderas. Aquí nos vamos a colocar de esta manera, en esta posición. Una rodilla queda ligeramente flexionada en el suelo. Y la otra sí la subimos al máximo. Vamos, 30 segundos de trabajo. Apreta fuerte esos glúteos al subir, al abrir. Vamos allá, a tope de ganas. Disfrútalo, vamos. ¡Quema que quema! Eso es, vamos. Dale caña. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Ahora vamos al mismo ejercicio, pero vamos a cambiar de lado. Aquí giramos. De nuevo nos acomodamos mejor la banda elástica. Nos acostamos de lado, flexionando ligeramente la rodilla que está apoyada en el suelo. Y aquí de nuevo subimos y bajamos. Ahí pon tus manos como apoyo en el suelo. Vamos, 30 segundos de nuevo. Ahí, ahí, ahí. Vamos, aguanta un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Y aquí nos vamos a colocar en posición de puente de glúteos. Aquí voy a colocar la banda elástica por debajo de mis rodillas aproximadamente. Nos colocamos de esta manera. Y aquí vamos a subir los glúteos arriba. Y vamos a abrir y cerrar nuestras rodillas. Intentando mantener los glúteos bien fuertes arriba. Vamos, 30 segundos de trabajo. Abre y cierra, vamos. Sigue así, vamos. No pares, aguanta. 3, 2, 1, tiempo. Excelente, aquí. Respira unos segundos. Y ahora sí vamos con puente de glúteos directamente. Aquí subimos y bajamos. Empuja esos glúteos con tus talones. Vamos, aquí movimiento controlado. De nuevo, 30 segundos de trabajo. Eso es. Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Ahora, de nuevo, respira unos segundos. Y aquí vamos a hacer un combinado de puente de glúteos más apertura. Ya lo tienes. No, fíjate bien aquí. Empujo, abro, cierro y bajo. Vamos, activamos este temporizador y vamos allá. 30 segundos. Recuerda que al subir, la fuerza van de tus talones. Vamos. Un poquito más. Vamos, sigue conmigo. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Respira un poquito, afloja un poquito esas piernas. Y vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí nos retiramos la banda elástica de nuestras piernas porque ahora vamos de nuevo con el abdomen. Y vamos a colocar de esta manera, bueno, la banda elástica la colocamos aquí en nuestras muñecas. Y vamos a tener los brazos en una ligera tensión. Vamos a un lado y al otro lado con una pausa en el centro. Vamos, ya lo tienes. Activamos este temporizador y de nuevo 30 segundos de trabajo. Un poquito más. Vamos, sigue así. Y 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Ahora respira un poquito y vamos de nuevo con el mismo ejercicio, pero ahora todo el rato hacia el mismo lado. Partimos desde el centro y vamos todo el rato hacia el mismo lado. Aquí el abdomen bien apretado. Vamos de nuevo. 30 segundos, cañeros. Ahí, a tope. Vamos. Un poquito más. Cambiamos de lado en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Bien, excelente. Siguiente ejercicio, el mismo, pero ahora hacia el otro lado. Vamos, ya lo tienes. Ya sabes cómo va desde el centro. Vamos todo el rato hacia el mismo lado. Recuerda en todo momento, ese abdomen apretado. Vamos, 30 segundos de trabajo. Vamos, ya casi lo tienes. Un poco más, 3, 2, 1, tiempo. Excelente. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar la banda elástica de nuevo en nuestros pies y vamos de nuevo con la bicicleta, pero aquí vamos a acompañar el movimiento con nuestros brazos. Fíjate bien aquí. Coloco mis brazos de esta manera y intento tocar cada rodilla con el codo contrario. Ejerciendo esa fuerza con mis pies. Vamos, 30 segundos de trabajo. No pares que ya casi acabamos la rutina de hoy. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Hemos terminado. Ha estado muy dura, pero muy efectiva. No olviden que si les ha gustado, me pueden regalar un like. Y por supuesto, suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.